y ok les voy a contar una panchaventura y este y digo no me la tomen a mal wey realmente este como se las he contado en muchas ocasiones a veces he sido pues mira no he sido jete porque realmente nunca le he hecho daño a nadie pero como que de la misma manera en que ustedes me escuchan los martes que los cago me encanta andar este cagando a la banda sobre todo wey para que no se no se me apendejen todos wey te voy a contar una una historia de esas historias donde el drag es el ojete si wey tenía que contarla wey tarde o temprano tenía que salir esa parte de mí en la que estamos la historia comienza con el esporín el esporín vino siendo esa clase de niño bien tenía una particularidad del esporín le decíamos el esporín porque parecía una espora porque estaba todo lleno de peques y traía su pelo rizado chino así parecía borrego el wey y tenía un color de cabello muy muy casi rubio y obviamente se juntaba con una lacra como era la banda del drag estaba el barrabás estaba el pinche gordo estaba el guajo y por supuesto el mamadísimo drag este cabrón tenía la particularidad de que andaba con con muchas chavas porque porque por lo que acabo de decirles el chavo estaba si estaba muy atractivo el cabrón no sea estaba guapo si me la mataba gacho güey o sea gacho 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 si porque yo la neta si estoy como pinche placa de camión o sea si estoy federal güey la neta le decían el pito loco no fíjate que hasta eso no es que esa era la particularidad del esporín por eso gustaba a las niñas porque este cabrón era así como muy muy de príncipe azul güey o sea era así como muy respetuoso con las chavas y todo eso se las traía aquí y ya sabes güey o sea no las tocaba y uy no prácticamente prácticamente este cabrón no las no se las iba a coger hasta no llevarlas al altar y ya bueno chingón mira que ser cabrón a una edad temprana puede llevarte a muchos conflictos sobre todo internos puedes estar peleado con medio mundo la única persona con la que no puedes pelearte es contigo mismo y debes mirarte al espejo todas las mañanas y decirte de qué hijos de la verga eres capaz de hacer y nada más por el afán de chingar digo no se trata de hacerle daño a la gente simplemente pues es de que un día te levantas y sabes que eres tan cabrón que vas a cometer una pendejada güey en nombre de la humanidad aquella mañana yo me levanté con toda la pinche nefastecidad que era vivir en mi casa en la casa maldita de mis padres como siempre me preparaba para ir a la escuela en las tardes yo estaba en el turno vespertino entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 8 15 de la noche llegué muy temprano me junté con la banda clásico de rosalba me esperaba la entrada de la puerta y me daba un pinche apretón de huevos como siempre me agarraba en la pendeja y yo como siempre salía con mi consabida frase de le decía rosalba por favor no me aprietes los limones porque te vas a llenar de jugo pasaba eso y recuerdo muy bien la entrada de esa de esa de secundaria que hueva yo tenía ese horario si no mames güey era una mamada estar en ese puto horario pero estabas chavo güey la neta se ponía chido porque te podías saltar las dos últimas horas que era la de las 7 y la de las 8 güey y te ibas atrás a fajar en las canchas y unos pinches fajones unas pinches sacadas de riata y unas metidas no 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 bueno en aquella ocasión pues como siempre el esporín traía una nueva adquisición era un niño muy muy lindo era un niño princeso era sus pequitas su carita su cabello no 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 era toda una dulzura estar con el esporín güey prácticamente era mi este pues vamos a decirlo así prácticamente me lo iba a agarrar de mi waifu al cabrón era prácticamente mi trapo pero justamente por alguna extraña razón estaba o más bien si había clavado con una chava del tercer no voy a decir ayer del tercero a ya estábamos en el tercero web y la neta la chava estaba no mames no pues era de lo más rico de la escuela de los dos turnos muy muy sabrosa tenía un pequeño defecto era la carita de mono era la carita de mono pues obviamente mi mi esporín al verla majestuosa toda ella reina princesa unas pinches patotas güey así un checulote así grandote una chichotas chingonas con una carita no muy cara de changuit sale pues carita de changuita pero había algo que a mí la verdad no me gustaba de esa chava y no era su carita de mono todo lo demás nos traía bien pendejos no que crees güey era blanca su test era blanca no era morena era de test blanca entonces se hace cuenta que se parecía la doctora del planeta de los simios pero así con un color blanquisco así chingón güey chichona nalgona de buen cuerpo buenas patotas y este y en ese momento a mí me yo yo si la verdad de ver apestado el mono chingón güey pero ahorita te cuento cómo le apestaba por alguna extraña razón a mí no me caía bien o sea yo sabía que esta chava tenía cierta reputación allá afuera se juntaba con güeyes de la preparatoria andaba con hasta donde yo me enteré andaba con un güey de allá afuera que según pinche gángster y que la chingada y le dije al esporín güey no mames güey no te claves mira teniendo no sé güey ahí están las demás morras güey que andan detrás de ti porque andarías tú con esta vieja y me dijo no es que no güey es que ella sí me dijo mira que es que me quiere y que la chingada le digo no seas pendejo güey el pedo es que con el paso del tiempo veíamos que el esporín pues ya no se juntaba con nosotros y parecía el pinche criado de esta vieja eran años muy inocentes estamos hablando de décadas atrás antes de que existiera el celular antes de que existiera el internet y yo le dije esporín no seas mamón güey ve nada más cómo te trae güey ve nada más te te truenan los pinches dedos y ahí vas de pinche pendejo de perro sintió el llamado de la fruta reina la papaya güey así es no hombre se lo era bien pendejo y la neta se me hizo mal pedo por el chavo porque la neta era chido el güey sí o sea se 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 juntaba y hasta me bajaba viejas el güey pero yo sabía que no lo hacía por mal pedo entonces decidí un día saber quién era esta carita de mono pasaron los días y para no no aguarles la sorpresa que le hablo al barrabás le dije barrabás llévate la pinche cámara kodak una delgadita que tenía le digo güey te doy para el rollo y me vas a tomar unas fotos va ya sabes sin pedos güey pinche barrabás sin pedos le dijo órale vuelva de esas cámaras fotográficas de las que eran como se llamaban estas güey eran de kodak de esas de las que se abrían que eran así de tirantitos y dice a dónde vamos güey tú vente güey ya el güey en posición y todo el pedo y le digo usted aguante usted calle y usted no diga nada órale exactamente era la 110 de kodak la que se abría así pues bueno el pinche barrabás le dije órale güey y que se agarra güey como camarógrafo tenía 24 fotografías güey todas las putas fotografías me las sacó a mí güey y no en diferentes ángulos poses no puta chingón güey órale güey cuando termina me dice ten güey y me dice no te pases de verga güey le digo te la te la mamaste güey y le digo güey era la única forma güey era la única forma cabrón digo pues órale güey ya agarro ya tomo mis mis este mi rollo le digo gracias güey no espérate pendejo yo te voy a acompañar güey yo necesito ver esas pinches fotos fuimos me acuerdo muy bien que había un centro de servicio kodak en el metro hidalgo de la ciudad de méxico fuimos al metro hidalgo de la línea 2 es un azul y en la parte de abajo pues había un chingo de de este de ahí estaban las este donde pudieras caminar no güey ahí agarraba chingón güey y ahí estaba y justamente güey fui entregué las fotos y me dice ah ok güey las necesitas ahorita le digo si se puede güey ya existía ya existía en aquellos años la de te entregamos tus fotografías en una hora güey no mames güey regresé y el pinche güey que me dio las fotografías se me quedaba viendo güey así como entregándome como desaprobando mis fotografías güey y yo así como diciéndole pues qué güey te las pagué no se chinga tu madre güey o sea te vale verga güey y el güey así como que no me las quería dar güey o sea como que se quedaba no mames güey qué pedo con este pinche morro pues bueno güey no mames güey pero la neta güey no me las quería dar el güey así como que se como que prácticamente quería llamar a la policía güey le digo chinga tu madre fíjate lo que es ser inconsciente güey cuando estás joven y estás todo pendejo güey bien pudo haber llamado a la policía y si me andan cogiendo güey pero bueno había cosas que no se entendían en aquella época y además éramos hombres era muy difícil porque era otro tipo de cultura hoy por supuesto me estaría costando prácticamente el escarnio social de las redes sociales güey me estarían crucificando el día de hoy güey por exactamente lo que les voy a comentar ahorita todo estaba listo güey nos dejamos de ver el fin de semana nos presentamos el día lunes y a la hora del recreo que le digo al pinche esporas ven güey necesito hablar contigo y el pinche barrabás bien hijo de su puta madre como lo conocía que era ya había mandado llamar a toda la pinche banda güey estaba el puto gordo estaba el pinche isaac estaba el pensamens estaba el guajo estaba el narigotas el tucán el este cosa tenemos un chingo de güeyes y que le digo mira güey nadie más te lo va a decir más que yo pero te lo tenía que decir así porque tú no quieres entender güey y la neta te estás te estás haciendo bien pendejo ya ves tu vieja la carita de mono y me acuerdo cómo se llamaban así que con ella güey es que al rato la voy a ver luego güey tu vieja te engaña güey ya para pronto güey tu vieja te engañan no no seas mamón güey no me digas eso da güey somos amigos no me digas esas mamadas bueno como que me engaña güey te engaña güey no no puede ser güey con quién engaña con quién con quién con quién con quién engaña güey güey te lo juro que traté de aguantarme la risa güey que le digo así de plano güey en chingadas pues te engaña conmigo pendejo que me empiezo a reír güey te está engañando conmigo güey no mames que por cierto güey chulada güey güey no así si sabe agasajar machín güey papá no mames güey todos se me quedaron viendo así como que se querían reír de la pinche risa ahora te querían cagar de la risa güey yo no sé por qué putas me estaba riendo güey la neta no era cosa de reír pero yo tenía todos los argumentos la neta así que mal pedo le digo mira güey ni nos vamos a pelear aquí güey además de que te voy a partir tu madre pinche enano le digo no 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 güey mira ten güey y que hoy las biches fotografías no mames de las biches votos güey era yo caldeándome a su vieja güey metiéndole la mano por adentro de la falda güey le digo ya ves güey te dije que te estaba engañando cabrón si pero mira güey no te engañé porque fueras o sea porque fuera mal amigo o sea yo todavía espérate güey me quería justificar güey o sea todavía me estaba yo justificando le decía espérate güey o sea yo quiero que lo tomes no de mal pedo de mí hacia ti güey porque tú eres mi hermano güey mi amigo no güey te lo estoy presentando de esta manera para que veas que efectivamente esa vieja no te convenía cabrón te 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 estaba drenando la vida güey entiéndelo güey ves esos besos yo para esos besos por ti güey ves esa manoseada yo estuve manoseando por ti cabrón para que tú no tuvieras que recibirlas güey yo sé que tú la querías en buena ley güey que la querías llevar al altar y la chingada güey pero no güey eso no es de compas si yo te hubiera dejado cabrón hubieras hecho cualquier pendejada güey me pasé de pendejo güey sí güey la verdad yo no me podía güey son de esas cosas inexplicables que ocurren en la vida en lugar de sentirme mal por mi compa güey me estaba yo cagando de la risa güey o sea me estaba yo burlando de cómo le estaba haciendo ver que su pinche vieja era una putilla cabrón que no digo no putilla güey la neta no güey estábamos jóvenes güey este cabrón ya se la quería llevar al altar ya la quería presentársela a sus papás ya se quería casar con ella güey le digo no seas mamón cabrona pero vamos a pasar a preparatoria güey no mames güey si me pasé de pendejo güey me acordé de eso ayer en la noche güey estaba cagado yo de la risa y yo dije ay dios mío dios mío cómo me pudo pasar esa pendejada lógicamente el esporín me dejó de hablar güey lo que restó del año este la chava esta le vino y le fue güey o sea la neta güey o sea sí o sea nada más nada más así como que si se me quedaba viendo medio feo como que sabía que yo era el responsable de que el esporín hubiera terminado con ella y ahora sí dinos la neta te cagaba el amigo por guapo sí la neta fue una venganza güey me bajó a una chava que a mí me gustaba un chingo güey y y el güey sabía que a mí me gustaba ah pues el hijo de su puta madre fue por ella no bueno se emperró la neta no se molestó la chava güey no 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 güey te lo juro que lo disfruté güey lo disfruté bien chingón güey justamente después por eso no me quedó así como el sentimiento bien ojete tenía que platicarles esta historia porque de alguna manera creo que en todos nosotros existe la posibilidad del bien y del mal güey es una elección que tomamos y yo la verdad en ese momento tomó la elección de ser el puto diablo güey pero era por una cuestión de venganza güey o sea yo me estaba vengando de que este cabrón me había bajado a la a la a la niña que a mí me gustaba y me la bajó el perro y le dije a o sea no le dije nada güey pero así como que así como que también el güey me dijo ay pues es que a mí también me gustó yo te la gané güey no ok bueno y pedo en buena lid ahora le va güey entonces esta pinche venganza güey pues prácticamente fue mía güey pero sí sentí culero güey cuando le dije güey porque deberían de haberle visto su carita toda quebrada güey con sus ojos llorosos el güey y el güey se la quería llevar a presentar a sus papás güey le digo ahora enséñales las fotos güey me pasé de pendejo verdad sí güey sí créeme que ya hay un infierno para mí güey hiciste lo correcto no sé güey no sé güey ha pasado ha pasado el tiempo ha pasado el tiempo y créeme que lo guardo como una anécdota de esas de las que dices no vete a la verga güey les iba a contar otra otra anécdota pero si ya se las cuento cómo era antes del internet cómo era antes de las redes sociales el mundo ustedes les voy a contar historias que ustedes no me creerían por un simple detalle nosotros no teníamos la información que ustedes ya de antemano dan por hecho que existe actualmente pero eso se las voy a contar le hubiera regalado las fotos de cumpleaños no no mames güey te imaginas ya casados güey que le hubiera llegado las fotos güey y cómo terminó a changuita güey pues este güey pues o sea yo ya no supe yo ya no me fijé güey ya nada más después me di cuenta que ya no andaba con ella y que pues ella así como que tampoco ya no me quería hablar porque yo así todavía como que ya no me pelaba así y así como que me hacía nada más así como de hola ahora entiendo la cara del que reveló las fotos sí güey sus padres de ambos y verga que los casen a huevo pues no mames güey me hubieran casado a mí güey no mames era yo el que traía la mano abajo del producto del delito cabrón drag ya eras mayor de edad no güey pues no estamos en el último año de secundaria teníamos 15 años 15 y 6 años pero los papás sabían que andaba con el otro sí porque yo creo que si se hubiera utilizado el concepto de que se tomaron fotografías sin el consentimiento de ella para después exponerlo al escrutinio yo creo que si si me hubiera metido en pedos güey si me hubiera metido en pedos obviamente aproveché el bug güey con la manita en el tamal güey sí güey no mames güey se acuerda y lo disfruta sí güey pero ella no sabía que está que habíamos tomado las fotos güey no te estoy diciendo güey que el que las que las estuvo tomando era el pinche barrabás yo no dejaba que ella viera hacia dónde estaba la cámara güey saben qué vámonos a la ñonga güey y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!